¡Suscríbete! Y otras que hay actualmente en el país Así que muchas gracias, colecciones La Nación Y bueno, acá tenemos la entrega número 11 con el personaje Slinky Acá lo tenemos, que ahora lo vamos a ver Y acá tenemos el libro que el cuento se llama Slinky cambia de hogar Acá vemos la tapa Vamos a ver el lomo Al revés Ahí está Vamos a esperar que enfoque la cámara Que no quiere enfocar Ahí está, ahora sí Acá tenemos la contratapa con una breve descripción Y bueno, vamos a ver qué tal este libro Que como siempre entra en un cuento Acá vemos la primera página, lo vemos a Slinky Y después arranca directamente el cuento Donde nos cuenta justamente mucho de la trama de Toy Story 3 ¿No cielito? Ahí lo vemos a Andy de grande Acá vemos los juguetes encontrándose con Loxo y con otros juguetes También tenemos la guardería Tenemos el basurero También recuerda a Sid en esta página Parte de Toy Story 2 Así que este libro recuerda bastante de las películas Y por último tenemos esta escena final de Toy Story 3 Donde les entrega los juguetes Andy a Bonnie Después tenemos una ficha técnica Que vemos por acá Y nada más Este es el libro Ahora vamos a ver la figura ¿No cielito? Sacala por favor A ver cielito Y bueno la figura como ven es chiquita Pero está muy bien Tiene un detalle muy bueno Que es que hicieron de metal La parte del centro de Slinky No se puede estirar Pero si se puede mover de esta manera Y la verdad que es un buen detalle Y las piernas también están sueltas Así que se puede hacer esto Se mueve la cola también O se puede girar las piernas Para arriba o para el otro lado Así que eso es un buen detalle Está bueno Le hace dar un poco más de juego para los chicos Y bueno vamos a ver a detalle ahora La figura Que está muy bien La verdad que me gustó Aquí vemos la cara Y la verdad que es una figura muy simpática Está muy buena ¿No cielito? Si ¿Te gustó? Si Y bueno vamos a mostrar en la lata Cómo queda con los otros personajes No importa cielito Se cayó la bolsa Acá tenemos la lata Vamos a abrirlo Muy bien cielito Y va ahí arriba Pero no lo vas a poder poner Porque este queda bastante apretada la base Así que vamos a ayudar a cielito Ahí está Y quedaron los pies mal ¿no? Creo que puse los pies mal Vamos a sacarla Vamos a ponerla de nuevo Ahora sí Ahí lo tenemos a Slinky Y bueno solo faltan tres entregas A nosotros nos falta cara de papa Siempre lo recuerdo Pero bueno A nosotros nos falta ese personaje Pero para las demás personas Solo faltan tres entregas El siguiente La verdad que no me acuerdo Pero voy a dejar una imagen acá Así ustedes van viendo cuál es el siguiente personaje Y nada Así va quedando la colección ¿Qué te parece cielito? Muy buena Muy buena Y nos despedimos ¿no? Sí Así que eso es todo Nos vemos en un próximo video ¡Chau! Dale like Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!